Pues bien, ayer a través de una conferencia de prensa, varios periodistas como Carmen Alistegui, Carlos Loret de Mola y activistas de diversas organizaciones como el Centro Pro, el Derecho al Consumidor y quienes redactaron también la Ley 3D3, denunciaron lo que se venía sospechando desde hace muchos años, de cómo hay un sistema complejo de espionaje que se llama Pegasus, así como escribí atrás, que son espía personal, a diferencia de otros softwares que hay circulando en México desde finales de 2012, que se saben que andan circulando, Pegasus toma el control de tu teléfono, lo convierte en tu espía personal, accede al micrófono, a la cámara, puede almacenar todas tus conversaciones, de WhatsApp, de Skype y también tus llamadas, las puede guardar, y las puede enviar a la persona que te está espiando, y de esta manera pueden saber todo, por ejemplo en el caso de los periodistas pueden saber quiénes son tus fuentes, con quién te reúnes, dónde andas, qué estás haciendo, y en el caso de los activistas pues pueden saber los planes de las organizaciones que van a emprender, ya pueden saber quién está espiando, qué van a hacer antes. Pegasus tiene la particularidad de no ser detectado, a diferencia de otros softwares de espionaje, que por ejemplo hacen que tu batería se gaste muy rápido, o que te des cuenta que hay cosas extrañas en tu teléfono, Pegasus, diseñado en Israel, explotaba una falla, una vulnerabilidad en el sistema operativo de los iPhone para instalarse y no ser detectado. La forma en cómo estaba siendo instalado, o se intentaba instalar en algunos casos, es que te enviaban un mensaje de texto haciéndose pasar por medios de comunicación, por bancos, por la embajada estadounidense, por personas allegadas a ti o por tus enemigos, hay algunos mensajes donde decían, hay algunos datos que solamente podrá saber la víctima, para que pudieran hacerle clic al mensaje enviado, y de esa manera, al hacerle clic, quienes lo hicieron, se dieron cuenta que no mandaban ninguna página, aunque tenía la dirección que parecía familiar, no enviaban nada y parecía que estaba rota la página, pero ya le había instalado el programa, y ya estaba desde ese momento recopilando información. El caso más grave, por supuesto, es el espionaje al hijo de Carmen Aristegui, Emilio Aristegui, que como dice ella, ¿qué pretendían saber acerca de un adolescente para esperar a su mamá? Pues es algo muy vergonzante, muy inmoral. Más de 55 intentos, me parece, recibió Aristegui y su equipo y su hijo, del total de ochenta y tantos que ayer relataron en la conferencia de prensa, fue el target exclusivo de este ataque, y todos los casos tienen en común, tanto de Aristegui, de Loret de Mora y de los demás activistas, y periodistas, es que todos estaban investigando o cuestionando algo relacionado con Peña Nieto o con el gobierno federal, y se puede interpretar que estos intentos de espionaje son la respuesta de este gobierno, o de Peña Nieto, que cuando son cuestionados y son investigados, pues prefieren espiar, y eso es muy grave, porque de comprobarse que es el gobierno federal del que está detrás, ya los periodistas y activistas levantaron una denuncia en la PGR, como ellos dicen, hay que esperar a ver si el gobierno se investiga a sí mismo, pero hay que hacer esto. Si se confirma, es muy grave, porque estos sistemas de espionaje, que supuestamente se venden solamente para rastrear terroristas y criminales, como lo especifica esta compañía, y otras que han vendido otro tipo de software, que solamente lo hacen así, pues se están utilizando para esperar a activistas y periodistas, y qué está pasando con los criminales y con los terroristas, con los narcotraficantes, por ejemplo. Es grave que se gaste tanto dinero, porque además cada instalación de Pegasus cuesta muchísimo, un montón de dinero. ¿Por qué no utilizar esos recursos para otras cosas? Es importante que la gente que está enterándose de estas denuncias, que está viendo este video, que leyó el reportaje del New York Times, pues cuestione y presione y defienda su derecho a la libertad de expresión. Algo que debo agregar y algo que no se dijo ayer, pero es que también todos estos activistas, sin la excepción, y periodistas, al mismo tiempo que estaban siendo espiados, también superaron ataques masivos y amenazas de muerte masivas de parte de trolls y bots, un patrón similar al que me ha pasado a mí y a otras personas en años pasados, y parece ya una práctica. O sea, te amenazan, te acosan, después te espían, después tumban tus sitios, güey, con ataques masivos de DOS, y entonces parece que si te atreves a cuestionar, a preguntar cosas muy simples, como cuál es el papel del Estado en estos casos de corrupción, en estos asesinatos, cuando ni siquiera se les acosa, simplemente se les pregunta, se les cuestiona, pues te llueve, mágicamente te llueve estos amenazas masivas, este espionaje y estos ataques a tus sitios web, y eso no nos podemos acostumbrar. En mi caso, me gustaría agregar dos cosas. Una, una manera de cómo evitar este tipo de espionaje, no estamos totalmente exentos, Pegasus es un software muy sofisticado, no podía ser detectado de maneras tradicionales, por así decirlo, y es por haberle que sigan inventando más, y que llegan al grado de inventar una herramienta mucho más poderosa, que sea totalmente irraciable, y ahí los consejos de seguridad son básicos, primero, antes que nada, es no tener mucha información confidencial, ni personal, ni cuentas de banco, ni fotos importantes, ni comprometedoras, ni información de tus fuentes, ni nada en tu teléfono, ni en tu computadora. Y entonces, ¿qué hacer? Me van a preguntar, bueno, pues, un consejo es que esa información muy importante la tengan en cosas que no estén conectadas a internet, por ejemplo, un disco duro, un disco duro que solamente tenga acceso con password, por ejemplo, y que no tenga acceso a internet, es una manera muy sencilla de evitar el espionaje, otra es que tengas una computadora que nunca se conecte a internet, pero eso solamente es recomendado a periodistas, o a empresas, o a personas que tienen una necesidad de guardar información, para la gente común y corriente, pues, basta simplemente con no tener información así, o guárdala en una memoria o en un disco duro. Después, pueden instalar un buen anti-malware, hay personas que solamente tienen un antivirus, y hay antivirus que solamente analizan virus, pero hay otros que se desolvieron a analizar malwares, consíganse uno, hay muchos gratuitos, que pueden instalar, pueden analizar su computadora, y muchos de los malware vienen disfrazados de publicidad, este, otros, pues, vienen cuando ves, este, ciertos sitios web, lo más importante es que no abran ningún link que no esté clara su dirección, porque es muy sencillo, a continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo intentaron hackearme a mí, a través de un link que parecía legítimo, no abran links, no contesten llamadas de números que no conozcan, y sobre todo, no hagan click a mensajes ni de WhatsApp, ni de texto, ni de lo que sea, que la dirección venga acortada con Bitly, o cualquier otro tipo de acortador de direcciones, y también en Twitter, hace un par de años, más bien hace tres años, este, hubo casos de activistas que a través de tweets les enviaban enlaces para hacerle click y ya lo estaban esperando, así que, no solamente son SMS, o WhatsApp, o servicios de mensajería, sino también las redes sociales. En el caso de las computadoras es importante tener una cuenta de administrador y otra de usuario normal, y la de administrador, nunca usarla para conectarse a internet, y solamente usar la otra cuenta para conectarte y así puedes de alguna manera proteger tu computadora, y para mayores consejos, si lo has detallado, pueden entrar a la página de la Electronic Frontier Foundation, es EFF.org, en el apartado en español vienen un montón de consejos, y busquen las recomendaciones de Edward Snowden, él ha publicado muchos consejos acerca de cómo evitar ser espiado, de cómo mantener tu información.